Música Y que tal gente del mundo de la tierra Yo mi nombre es YARP199 Y estoy ya de nuevo en Minecraft Voy a jugar aquí en unos Skywars Y como se habrán dado cuenta Ya el lag ha disminuido de forma bastante considerable Como verán tengo el Optifine Y además he cambiado de De capturadora Porque he estado viendo y la que usaba anteriormente Me causaba lag Y bueno esta ya he estado grabando algunas cosas Y pues ya me va bastante bien Bueno A medias como ya se habrán dado cuenta Sigo teniendo lag pero este creo que ya es por mi internet Tanto por otra cosa O igual si saben o igual si es Mierda A ver No esa no A ver que cambié de computadora También es cierto pero En general grabé antes algo con esta nueva computadora Y la capturadora que usaba antes E igual me laggeaba Así que igual la computadora que tenía antes No era la que laggeaba del todo Y esta tiene su defectillo ¿Cuál es? Pues su defectillo Es que WTF No estoy muy retrasado Bueno a ver A ver ¿Qué le estaba diciendo? Mierda se me olvidó Este Si Que la capturadora Era la que me laggeaba Porque luego He intentado grabar otras cosas Con Esta nueva computadora Y También me laggeaba Así que Pues en parte No era 100% culpa De De mi computador También tenía culpa La La capturadora Y ya he cambiado de capturadora De computadora Tengo el Optifine Y esto debería de estarse grabando bien Ahora que eso Sea o no sea Pues No lo sé Vamos a votar por el clima soleado A ver Esperen un momento Voy a El campo visual Porque Es cosa mía O se ve muy cerca Bueno a ver A ver Vamos a recoger esto A ver El problema que tiene esta computadora Que les iba a decir Es Uno muy gracioso Y es que El mouse Es en cierta forma Como Tactil Y Y No sé O sea Tengo que comprarme un mouse Porque Cuando quiero oprimir el click izquierdo Me lo toma como click derecho Y Hace cosas raras como esas Entonces Me tengo que conseguir un mouse Porque De veras No No O sea No puedo salir de una Saben Aquí abajo había cofre No Me voy para arriba A ver Vamos a jugar Esta partida La anterior La anterior vez que traté De De grabar Minecraft Este Me iba horriblemente Lagueado Ustedes se dieron cuenta Que incluso había Cosas con Bueno Este Wey Creo que era más retrasado Que yo Esta Mapa Me gusta Porque No hay que hacer puentes Porque las Las Maldidas Islas Están Muy cerca De hecho Pueden llegar corriendo Pero si estás retrasado Como el wey este Que se cayó Pues Pues ni pedo Saben No es mi culpa Aquí está el típico El típico típico Que tiene arco Y Y Ah Puta madre Como me caga La gente Wey O sea Yo comprendo Lo del arco Pues ven Y pelea Que sé que me vas a matar Igual O sea Que a mi me da igual Lo ven Esto es lo del click izquierdo Que les decía Está muy raro Vale cabrón Ven y pelea Es que no Es que sé que si Cruzo yo el puente Y voy Y me pego con él Me va a tirar del puente Y ahí viene 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 No, no, no Puta madre Lack, 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 lack ¿Qué dices? Que era el último No mames Bueno Para primera No estuvo tan mal Le quedo en segunda La otra Vez que traté de subir Minecraft Ni de chiste Hubiera Podido hacer eso Así que Bueno Vamos a grabar Otra más Si es que el lag Me lo permite No sé por qué Ahora me está yendo Lagueadillo Pero bueno Vamos a ver Que todas están tan llenas Que no sé a cuál entrar Vamos Que todas están vacías A ver Voy a entrar aquí Si les digo O sea Yo a veces Este Es que no sé cómo se llama La madre esta que tienen las laptops No es un mouse No sé cómo se llama Es como una Bueno Ustedes sabrán A qué me estoy refiriendo El mouse táctil este Este Los botones No los tiene bien predefinidos Y De repente Quiero Porque de hecho Esto está bien encima de ellos Y este A veces Quiero darle Al clic izquierdo Y me Y golpea Entonces Si de repente Ven que hago Cosas raras Como pegar con un arco Cuando Quiero apuntar Es Pues cosas de esas ¿Sabes? Así que Pues Nada Vamos a grabar Unas cuantas No sé cuántas lleve La verdad Me imagino que ahora sí Que puedo grabar más No como la otra vez Este Trataré ahora sí De grabar más Y subir solo las buenas O igual no Igual ninguna sale bien ¡Suscríbete al canal!